Arriba con las manos arriba del mundo, vamos, vamos Eso Una vueltica, una vueltica, se escucha una vueltica ahí Una vueltica, una vueltica a todo el mundo, vamos Bueno, una vueltica Eso Sube la mano, sube la, sube la Sube la mano, sube la, sube la Y la vueltica, una vueltica, se escucha una Soñar Yo Yo Contigo Querelo Esa Una vueltica, una vueltica, se escucha una Noche, una bulla a las mujeres, vamos, voy arriba, vamos, que goce Si voy junto, volver a sentir que se junta en tu alma y la vida En un abrazo, un edilio de amor Oye, un aplauso aquí para nuestro pana que cantó Finísimo, vale, no chico Aplauso para nuestro fotógrafo Un aplauso para José Alí en el trombón Un aplauso para nuestro amor